¿Correcto? Bien, lo único que yo quiero, por favor, que tomen mucha atención, mucha atención, ya, bastante atención, porque si el alumno, si uno de ustedes están distraídos, o de repente alguien está ahí en un televisor, mirando el televisor, mirando la computadora, mirando el televisor, no se van a concentrar, señores. Así que, por favor, deben estar en un lugar, en un lugar, qué sé yo, donde esté silencio, donde no haya bulla y se puedan concentrar. Bien, la clase de hoy día es un tema muy importante, crear tabla de contenido, es como crear los índices, cuando tú tienes un libro y tú abres la primera pasta del libro y tú ves el índice, los temas, los temas que va a haber, que va a tener el libro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día en Word, vamos a ver hoy día, ¿sí? Entonces, quiero que tomen bastante atención en eso, y eso lo va a ser muy útil para cualquiera, más que todo, esa tabla de contenido se puede utilizar para crear un libro, para crear una revista, unos manuales, o qué sé yo, ¿no? Entonces, bastante atención, jóvenes, bastante atención. Ahora, con respecto a las preguntas, si tienen dudas, por favor, eso me lo van a hacer llegar después que yo termine de explicar todo, porque si yo estoy explicando, de repente un alumno me dice, profesor, ¿qué es esto? ¿qué es por aquí? ¿qué es por acá? Entonces, ya me están interrumpiendo. Entonces, ya me salgo del tema, entonces, por favor, al final, cuando ya termine de explicar, ya vienen las preguntas, ¿sí? Ahora, las preguntas me las puedes hacer por chat, ¿ya? Por chat, yo voy a estar mirando el chat, las preguntas que me hagan. Pero no se preocupen porque la manera como yo les voy a explicar va a ser detallado, lento, despacio, y lo vamos a hacer junto conmigo, pausadamente, ¿correcto? Pausadamente, no van a tener ningún problema, así que, por favor, y creo que yo estoy viendo aquí, jóvenes, adulto, y adulto de la tercera edad, estoy viendo. Ojo, yo más me voy a concentrar con las personas de la tercera edad, señores, porque las personas de la tercera edad hay que tenerle bastante paciencia para que puedan manejar el teclado y manejar bien el mouse, ¿no? Entonces, hay que tener bastante paciencia. Yo voy a ser un poquito lento. Los alumnos que ya tienen conocimiento, los alumnos que ya saben, entonces, saben algo, tener bastante paciencia, por favor, a los alumnos que recién están aprendiendo. Ponte a pensar que cuando tú empezaste computación, tú estabas en cero, ¿no? Entonces, tuviste inconvenientes para poder aprender, ¿cierto? Entonces, quiero que eso, por favor, entiendas, ¿sí? Otra cosa, estoy viendo que ya un alumno ya abandonó la clase, tratar de no abandonar la clase. No lo hagan, ¿sabes por qué? Porque esta clase es muy importante, muy importante. No abandonen, porque eso, esta clase le va a servir muchísimo, y aparte van a tener un certificado, una constancia, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, pues, con la clase, ¿sí? Vamos a empezar. Justo la señorita le ha indicado que les ha compartido ya el enlace para descargar un archivo, ¿ya? Un archivo de Word. Ojo, yo he mandado dos archivos. Uno que es una guía o un manual. Guía o manual es lo mismo. Entonces, abres esa guía y luego hay un archivo que es una práctica, que es en Word. Ojo, en Word. Ojo, en Word. Y el otro es en PowerPoint. ¿Correcto? Es un archivo de PowerPoint. Entonces, simplemente lo abres para ir viendo qué es lo que vamos a avanzar hoy día, ¿ya? Listo, señores. Voy a compartir mi pantalla, pero antes de eso voy a apagar mi cámara. Ya me conocen. Soy el profesor Edy Guevara Maldonado. Entonces, voy a apagar mi cámara y voy a compartir ya la ventana. ¿Sí? Voy a compartir, por favor. Listo. Estoy compartiendo. A ver, vamos a ver. Listo. Ahora, quiero que vean acá, yo tengo una manito. Solamente guíate de la manito que yo, donde yo me voy desplazando. ¿Sí? Mira, por favor. Mira la manito. Me estoy desplazando. ¿Ve? Te vas a guiar nada más con la manito, ¿no? Es mi, mejor dicho, es mi mano virtual. ¿No? Mi mano virtual. Listo. Ahora, quiero que vean, por favor, si ven, si ven, por favor, el, la pantalla que está compartida. Me indican, por favor, si ven allí, si están compartidas. ¿Sí? Sí logran ver, ¿no? Correcto. A ver, voy a mirar el chat, a ver que me responden. ¿Sí? Sí, muy bien, perfecto. Excelente. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece muy bien que todos están viendo mi pantalla compartida. Bien, excelente. Ok. Y ahora, miren acá, por favor. Si tú ves que la pantalla está pequeña, profesor, no veo bien la pantalla, está muy chiquita. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a hacer un acercamiento, ¿ves? Y para que ustedes puedan ver claramente, mira, ve, ve, ya puedes ver claramente esto, mira, ¿ves? Ahí está. Ya podemos ver claramente mi guía, ¿correcto? Y es más, tú también debes tenerlo ahí abierto también para que tú veas, ¿ya? Lo que yo he dicho acá es un acercamiento para que tú puedas ver y luego lo alejo, ¿correcto? Ahí está, ¿ves? ¿Se dieron cuenta? Este es mi pantalla. Listo. Bien, quiero que miren, por favor, aquí. Voy a entrar primero a la guía. En la guía, por favor, tema de la primera clase, la clase de hoy día. Vamos a ver hoy día lo que son estilos, lista multinivel y tabla de contenido. Son tres temitas que vamos a ver hoy día. ¿Correcto? Bien. Correcto. Luego vamos a ver acá, paso, en la siguiente diapositiva, por favor, aquí, por favor, miren, tenemos qué son estilos, profesor. De repente hay un alumno que me pregunta, ¿qué son estilos, profesor? Bueno, acá tenemos una definición, una definición que me indica qué son los estilos. Un estilo es una combinación predefinida de un tipo de fuente. Cuando dice fuente, cuando dice fuente es porque ya están predeterminados un color de letra, un tamaño de letra, un, no sé, un subrayado, una negrita, ya está predefinido en el mismo word, ¿no? Esos estilos. Un color, mira, a ver, un color y un tamaño de letra que pueden aplicar a cualquier texto del documento, aplicar un estilo puede ayudarte a mejorar el diseño y la presentación de tu documento. Luego acá están los pasos, miren, por favor, yo te estoy dando los pasos para que tú te guíes, ¿no? Paso, primero debo sombrear el texto o el párrafo, luego le doy que tiene una ficha inicio. En el grupo estilo, elija el estilo que desee, ¿no? En este caso yo escojo título, ¿ya? Porque vamos a crear tabla, vamos a crear tabla de contenido. Por favor, por favor, apaguen su micrófono, por favor, traten de no prender su micrófono, por favor, ¿sí? Sí, porque estoy escuchando ruidos y es un poquito molestoso, por favor, ¿sí? No solamente a mí, sino a sus compañeros también, ¿sí? Bien, gracias. Bien, entonces, ahí está, por favor, quiero que veas, ahí está, listo. Este es, ahora, quiero que tú veas acá, aparte del texto que te estoy mostrando, la definición de los pasos, hay una imagen, un gráfico para que te guíes. Me voy a inicio, ¿ves? Me voy a inicio, a la ficha inicio, luego acá en este grupo hay un grupo llamado estilos, y en este estilo escojo título, ¿ves? Tan sencillo, estos son los procedimientos que tienes que hacer, ¿correcto? Listo, este es para el estilo, ¿ah? Para el estilo. Luego vamos a pasar a lo que son, ¿qué es una lista multinivel en Word? La lista multinivel son listas con múltiples niveles que te permiten organizar la información de una mejor forma. Este tipo de listas suelen ser muy útiles a la hora de escribir el índice. ¡Ojo! Índice. Eso es lo que vamos a hacer. El índice es como la tabla de contenidos de un documento, quiere hacer un resumen de los temas, subtemas de un documento. Bien, acá están los pasos, mire, ahí están los pasos. Sombreamos el texto, clic en la ficha inicio, en el grupo párrafo, clic en el botón lista multinivel. Definir nueva lista multinivel, proceda a modificar o definir la lista multinivel. Aceptar. Te he puesto, ahora te coloco un gráfico abajo, ahí está el gráfico, miren, ¿ve? Ahí está el grafitito, mira, no te va a ser tan difícil esta guía. Te vas a inicio, luego me voy a este botoncito que es lista multinivel, ve, este botoncito. Porque la primera es viñetas, la segunda es numeración y la tercera es lista multinivel. Cuando tú le des clic acá, por favor, te va a abrir todo esto, miren, ve, todo esto te va a abrir. Pero ojo que acá tú puedes escoger cualquiera. Pero en este caso, como vamos a trabajar con tabla de contenidos, vamos a ir acá donde dice definir nueva lista multinivel. Definir nueva lista multinivel, ahí le vamos a dar clic. Cuando yo le dé clic ahí, me va a abrir otra ventana, señores. Otra ventana que es esta, ve, esta ventana, ve. Aquí procedo yo a modificar, a cambiar la lista multinivel. Por ejemplo, acá vamos a hacer el nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta el nivel 9. Pero en este caso, acá yo, en esta tabla de contenido, en esta tabla de contenido, vamos a hacer tres niveles nada más. Solamente vamos a hacer tres niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Que aquí te voy a explicar cómo lo vamos a seguir haciendo. Luego acá pongo los títulos. Los títulos que yo he configurado. Luego acá cambio los números del multinivel. Ya sean números reales o naturales, números naturales, o ya sean números romanos, ya sean letras A, B, C, D, o ya sean grados, primer grado, segundo grado, etc. Y por último, aceptar, ¿no? Listo. Luego, una vez que ya haga con mi lista de multinivel, procedo al siguiente tema. La tabla de contenido. Ahí ya empiezo ya a armar la tabla de contenido, señores. Una tabla de contenido es una lista de los elementos que forman un documento. O sea, esta se realiza una vez finalizada el trabajo. O sea, que si tú ya tienes los documentos realizados, ya sea de 20, 30, 40, 50, hojas, 100 hojas, entonces tú ya puedes crear tu tabla de contenido. ¿Correcto? En esta tabla indica el título del texto, ojo, el título del texto o el tema del texto y el número de la página que se encuentra. O sea, te va a crear una tabla de contenido, ¿no? Y automáticamente aparece a la derecha los números de páginas, ¿no? Y acá están los pasos, señores. Los pasos. Clíen a ficha referencia. Clíen en el botón tabla de contenido. Seleccionar el contenido de la tabla que desea. Te voy a poner la imagen, por favor. Cada contenido hay una imagen. Mírenme, acá está. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Me voy a referencia primero. Me voy a referencia. Acá está. Luego le doy clic en el tabla de contenido. Y acá hay varios tipos de tabla de contenido, mire, ven. Acá hay varias. Tabla automática 1, tabla automática 2, tabla manual y así. Pero normalmente, señores, se escoge la primera. ¿Ya? La primera, porque si tú escoges la segunda, va a ser igual. Igualito. Yo te recomiendo la primera, nada más. Bien, señores. Ya te expliqué un poquito sobre la guía. Ahora, miren, ve, por favor. Te voy a dar ya una práctica desarrollada. ¿Qué es esta? Miren, ve. ¿Qué es esta? La práctica desarrollada. Esto. Miren, por favor. Esto ya es una práctica desarrollada, señores. ¿Ven? Acá tengo mi tabla de contenido. Miren, ve, miren. Observen. ¿Ven? Ahí está. Voy a hacer un acercamiento. Miren, ve. Tabla de contenido. Tenemos tabla de contenido, definición, conceptos. Y a la derecha están los números de páginas. ¿Ven? Como si fuera un índice. ¿Ven? ¿Ven? Miren, ve. Todo, miren. Miren. Ojo. En el título le hemos puesto números romanos. En los subtítulos le hemos puesto números naturales. ¿No? Números naturales. Y en los subtítulos de los subtítulos, ojo, este es un subtítulo del subtítulo. En letras, A, B, C. ¿Ven? Y cada uno está en sus respectivas páginas. Esta es una tabla de contenido. Pero, ojo, para crear esta tabla de contenido, tengo que primero crear los estilos. Acá voy a bajar. ¿Ven? Ya ha creado los estilos. ¿Ven? Este título que está acá. Miren, tiro que miren acá. En estilo, por favor, miren acá, por favor. Este botón, título uno, ya está configurada. Todos los títulos están en morado, lila. Todos los que son títulos. Y los que son subtítulos están en rojo, que es el título dos. Que es el título dos. ¿Ven? Ya está marcado. Eso de aquí lo vamos a hacer. Luego, bajo, bajo, bajo. Bueno, los morados son los títulos, los subtítulos. Y por aquí, de repente, tú vas a ver, profesor, pero acá yo veo color verde. Ah, este verde que está acá, viene a ser el subtítulo del subtítulo. Este viene a ser el subtítulo del subtítulo. Pero este subtítulo viene a ser el título tres. El título tres, que ya está configurado también. ¿Correcto? Entonces, debo primero crear los estilos, primero. Primero creo los estilos. ¿Correcto? Una vez creados los estilos, procedo ya a crear la lista multinivel. ¿Y sabes cuál es la lista multinivel? Son los números, señores. Son los números romanos que les estoy colocando acá. Los números naturales. Y la letra ABCD. Ya esa es la lista multinivel. Y una vez que yo cree ya la lista multinivel, procedo ya a la tercera, crear ya mi tabla de contenido. ¿Qué es esto? Que ya es el término. Que ya lo puedo tener e imprimirlo, señores. Bien, señores. Empezamos con la práctica. Por favor, lo vamos a hacer algo lento, despacio. Quiero que ya tengas el archivo, por favor. Vamos a empezar, por favor. Este archivo que está acá, debes tenerlo, por favor. Este que está acá, por favor. Se llama, el archivo se llama estilos, lista multinivel y tabla de contenido. Por favor, esto quiero que lo abras. Te voy a preguntar. ¿Ya tienes abierto ese archivo? ¿Lo tienes listo, por favor? Me dice si ya tienes listo ese archivo, por favor. Si ya lo tienes abierto. ¿Ya? Por favor. Quiero ver si lo tienes abierto, listo. Muy bien. Muy bien. Ya lo tiene abierto. Muy bien. Bien. Así es. Así es. Ya. Ahora, miren, le voy a explicar, por favor. Le voy a explicar. Miren acá, por favor. Si ya lo tienes abierto, escúchame, por favor. Acá yo le he marcado con un colorcito para que ustedes no se confundan. La, lo, lo que están de rojo son los títulos. Los que están azul son los subtítulos. Y los que están de verde son los subtítulos del subtítulo. ¿Ya? ¿Correcto? Para no confundirnos. ¿Correcto? Es para no confundirnos. Listo. Pero ojo que aquí yo lo voy a cambiar de color. Ya. Listo. Vamos a empezar, señores. Primero vamos a empezar. Ojo que en la guía yo lo he hecho en forma ordenada. ¿Ya? Primero vamos a empezar. Miren. Primero vamos a empezar con los estilos. Luego con la lista multinivel. Excel y por último la tabla de contenido. A mí me gusta hacer los trabajos en forma ordenada, ¿no? Para que ustedes puedan entender mucho mejor. Listo. Empezamos, señores. Listo. Por favor, lo voy a hacer lento. Bien. Bajemos, por favor, en la segunda hoja. Ya. Miren, por favor. Por favor, acá no hay preguntas. Por favor, déjenme terminar primero la explicación y después yo hago la pregunta. Ustedes me hacen la pregunta. ¿Qué sé yo? Listo. Primero, todos los títulos rojos vamos a configurarlo con un estilo. Vamos a configurarlo con un estilo. Sombrea, por favor, la tabla de contenido. Sombrealo. Solamente la tabla de contenido, nada más. Sombrealo, por favor. Quiero que lo sombrees. Por favor, me avisa si ya sombreaste la tabla de contenido que está en la página 2. Me avisa si ya lo sombreaste, por favor. Me avisa si ya lo sombreaste. ¿Ya? Ojo. Yo soy bien lento para dictar, ¿ah? Yo soy bien lento. Ahora, si un alumno quiere, profesor, avance rápido. No lo puedo hacer tan rápido porque hay muchas personas que quieren aprender. ¿Sí? Listo. También tienen que ser conscientes con las demás personas. Listo. Procedo. Muy bien. Ya lo sombrearon. Ahora, atentos, por favor. Miren mi manito, por favor, mi mano virtual. Ya lo sombréé. Listo, señores. Ahora, en la parte de arriba, ojo, en estilo, pero antes de eso, por favor, tienes que estar, tienes que mirar primero que debe estar en inicio, acá. Ya, en inicio, ojo, debe estar, debes estar acá en inicio. Si ya estás en inicio, te vas a la derecha y en el grupo estilo, aquí, señores, aquí, tenemos título 1, título 2 y otros estilos. Pero en este caso acá vamos a trabajar con título nada más. Bien, señores, dale clic, por favor, en el título 1. Vamos, dale clic, por favor, dale clic en el justo adiós donde dice A, B, C, título 1. Dale clic, por favor, ahí. Ya, ahora te vas a dar cuenta que el color rojo cambió con otro color. Pero ahora quiero que me escuches, por favor. Ese título lo vamos a cambiar de color. Lo vamos a cambiar de color y un subrayado. Escúcheme, por favor. Como ya lo cambió, aquí mismo en el título, por favor, miren, miren, aquí mismo en el título, acá, ándate estilo, aquí, por favor, dale clic derecho. ¿Sabes cuál es el derecho del mouse? ¿No? Tú sabes que tú tienes un mouse, al lado izquierdo está el botón izquierdo del mouse y al lado derecho está el botón derecho. Pulsa botón derecho y te va a abrir como un menú contextual. Mira, ve, te va a abrir como un menú contextual. Bien, señores, te abrió este menú. Ahora ándate donde dice modificar, acá, modificar, dale clic, por favor, dale clic. Listo, y te abre otra ventana. Miren, miren esta ventana, por favor. Acá está, listo, esta es mi ventana. Ahí está mi ventanita, por favor, miren. ¿Ven? Listo, estamos en el título uno. Ahora, acá, vamos a cambiarle de color, de letra, acá, en este lado, por favor. Color, ponle, por favor, morado, lila. Acá está el lila, por favor, a este extremo. Voy a darle un acercamiento. El lila está abajo, por favor. Aquí, donde está mi manito, miren, ve, acá está el lila o morado. Dale clic, por favor, en el lila morado. Listo. Dale clic, por favor, dale un clic. Listo. Ahora, si tú me vienes a decir, profesor, yo no le puedo poner otro color. Si tú quieres, ponle otro color que tú desees. Pero si no, que tú hagas lo que estoy haciendo, señores. Ponle morado, morado le pones. Si tú quieres otro color, bueno, le pones otro color. Pero ojo que este color morado va a ser para los títulos. Para los títulos. Bien, señores, continuamos, por favor. Hemos cogido morado. Siguiente, por favor, le vamos a poner una negrita. Acá la N. La N negrita. Vamos a ponerle una negrita acá. Negrita. Listo. Mira, ¿te das cuenta cómo el título va cambiando? Acá. ¿Ves? Luego ponle subrayado. Vamos a subrayarlo. Listo, ya lo subrayó. Y vamos a ponerle cursiva, la K. Bien. Ahora, si tú quieres darle un poquito de tamaño de letra, quieres más grande tamaño de letra, acá le doy clic. En vez de 16 le puedo poner 22, si tú deseas, le pones 22. Como es un título, le pongo 22 o 20, ¿no? En este caso yo le voy a poner, bueno, yo le voy a poner 20. Vamos a ponerle 20 mejor. 20, 20, 20. Vamos a ponerle 20. Ahora, el tipo de letra, si tú quieres también le cambias el tipo de letra. Si tú deseas, lo cambias. Si no, lo dejas ahí. Bien. En este caso yo le voy a poner algerián, algerián. Vamos a ponerle algerián, por favor. Algerián, acá. Mira, mira dónde está el tipo de letra. Está el costado del tamaño de letra, acá. Algerián. Listo, señores. Hemos acabado de crear nuestro título. Ya lo hemos configurado. Señores, una vez que hemos terminado, le doy a aceptar acá abajo. Abajo, por favor, dale a aceptar. No te me adelantes, por favor, dale a aceptar. Listo, tu título ya está modificado. Ahora mira acá, por favor. Mira acá. Listo, señores. El título estable contenido ya cambió. Ahora, te hago la pregunta. Te hago la pregunta. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Lo hiciste? ¿Sí? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Logrado, bravo. La palabra logrado, excelente. Muy bien. Ya. A ver. Muy bien. Ojo, lo estoy haciendo despacio. Despacio lo estoy haciendo, ¿ah? Ahora, otra cosa. Le quiero indicar, por favor. Quiero indicarles, por favor. Escúchenme. Bien, ahora quiero que me escuchen, por favor. Quiero que me escuchen. Si no has entendido, no has logrado entender, no te preocupes porque va a haber un video. En ese video que tú vas a recibir, tú puedes pausarlo, puedes retroceder el video, puedes repetirlo. Y así vas a entender mucho mejor. Así que yo tengo una hora límite, dos horas, porque si yo te voy a explicar, se me va a pasar la hora y no voy a terminar de terminar los tres temas, señores. ¿Sí? Por favor. Listo. ¿Ya? Por favor, va a haber un video. No te preocupes. Vas a tener ese video y vas a estar mirando cada rato. Bien. Ahora miren acá, por favor. Ya tenemos el primer título. Señores. Ahora miren acá. Bajemos la hoja y buscamos otro título de color rojo. Vamos a buscar, por favor, bajen, bajen. Con el rodillo del malo. A ver. Acá hay otro título. Lista multilevel. Sombréalo, por favor. Sombréalo. Sombréalo. Listo. Miren, miren, miren. Ya lo sombré. Ya lo sombré. Me voy de nuevo a estilos. Acá arriba. Y dale clic en título. En título uno. En título uno. Listo. Ya le cambió. Mira, ve. Guau. Ve. Ya cambió. Ve. Nada más, señores. Eso es todo. Ya está configurado. Sigo bajando. Busco otro título de color rojo. Sigo buscando. Por favor, baja. Acá hay otro. Ve. Estilo de texto. Sombréalo. Sombréalo. Y date. Vas a estilo. Y dale clic en el título uno. Vamos. Listo. Ya está. Y así sucesivamente. Marca todos los títulos que sean de rojo. Por favor, anda bajando. Por favor, busca todos los títulos de color rojo. Por favor, no lo bajes muy rápido. Por favor, no vaya a ser que un título te pase con un título rojo. Y ahí sí pierdes todo. Anda bajando despacio. Por favor, despacio. Acá está, ve. Ya encontré otro. Viñetas y numeración. Otro título. Me voy a estilo y le doy título uno. Listo. Ya está. Sigo bajando. Sigo bajando. Busco otro título de color rojo. Acá hay otro. Sombreo el texto del título rojo y le doy clic en el título uno. Ve. Dale clic en el título uno. Listo. Sigo bajando. Sigo bajando. Sigo bajando. Listo. Busca otro título rojo. Son varios, ¿ah? Solamente título rojo. Título uno. Vamos a darle clic en el título uno. Listo. Y así sucesivamente, señores. Ya. Vamos a hacerlo despacio, ¿ya? Despacito nada más. Vamos a hacerlo. Ustedes pueden. Ustedes pueden. La palabra sí podemos. Listo. Sigamos bajando. Ve, profesor. Hay varios títulos. Claro. Hay muchos títulos de color rojo. Listo. Y le cambiamos nada más. Ve. Miren, ve. Despacio. Ah, no lo hagas tan rápido. No te pido que lo hagas rápido. Por favor. Sigo bajando despacito. Ve, así como lo estoy haciendo yo. Despacito estoy bajando mi hoja. Ve. Y así estoy encontrando mis títulos. De color rojo. Listo. Listo. Acá termino con sangría. Ve. En el título, sangría el texto. Este ya es el final. Bien. Listo. Este es el final. Ya acabó. Se acabó. Ya no hay más. Se acabó. Ya se terminó todos los títulos. Señores. Ya se terminó todos los títulos. Listo, señores. Ahora sí. Ahora, por favor, subamos toda la hoja. Si ya terminaste, sube toda la hoja, por favor. Sube toda la hoja. Listo. Ahora, como ya hice los títulos, ahora voy a hacer los subtítulos. Señores. Voy a hacer los subtítulos ahora. Los subtítulos son de color azul. Vamos ahora a configurarlo. Así como hemos hecho con el primer título, vamos con este primer subtítulo. Vamos a configurarlo. Vamos a configurarlo. Por favor. Ándate a tabla de contenido, por favor. Tienes que estar en tabla de contenido, por favor. En tabla de contenido. Ahí, arriba, arriba. Listo. Por favor, sombré a definición. Sombré a definición. Pero antes de eso que termine, antes que yo termine, por favor. Antes, perdón. Antes que empiece con esto, voy a hacer una pregunta. ¿Hicieron todo lo que son los títulos, por favor? ¿Acabaron con todos los títulos? Cambiarles, por favor. ¿Me avisan, por favor, en el chat? ¿Han hecho, por favor? Bien, correcto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ya está. Continúo, entonces. Voy a continuar, entonces. Bien, señores. Vayamos a la primera, a la segunda hoja, por favor. Dice tabla de contenido. Sombréa, por favor, definición. Sombréalo, por favor. Sombréalo. Listo. Ahora, una vez que yo he sombreado la definición, una vez que ya sombré, me voy acá a inicio. Bueno, ya estoy en inicio, profesor. Ya estoy en inicio. Te vas a estilos. Ahora, en estilo, por favor, no le vayas a dar clic en el título 1 porque ya está configurado con los títulos. Ahora, para los subtítulos es el título 2. Para los subtítulos es el título 2. Dale clic en el título 2, por favor. Dale clic en el título 2, por favor. Dale clic, por favor. Mira, ve. ¿Viste? Cuando tú le des clic en el título 2, automáticamente te genera un título 3. Te genera un título 3. Pero ahorita lo que nos va, ahorita lo que vamos, nos vamos a basar, a basar solamente es con el título 2 para configurar los subtítulos. Bien, señores. Mira, por favor. Ya le dije en el título 2 y mira cómo cambió. Bien, ahora vamos a configurarlo. Por favor, ándate al título 2, acá en el título 2. Dale clic derecho. Derecho. Listo. Te aparece un submenú. Y vamos a modificar, cambiar de color, todo lo que quiera. Por favor, dale clic en modificar. Modificar y te abre esta ventana, señores. Ya me abrió esta ventana, mira, ve. Ve, ya me abrió esta ventana. Procedemos a configurar, por favor. A ver, el primer, el subtítulo que está acá, este color azul. Vamos a cambiarle otro color, señores. Damos clic acá, a los subtítulos le ponemos rojo. Vamos a ponerle rojo. Rojo. Señores, vamos a ponerle rojo. Listo, ya está en rojo, profesor. Le ponemos en negrita. Ponle en negrita, la N, negrita. Y ponle cursiva, cursiva. Ya, listo. Subrayado, no le vayas a colocar. No le coloques subrayado. Ahora, si tú me dices, profesor, yo le quiero poner subrayado. Bueno, si quieres, le pones. Si tú quieres, ponle subrayado. Pero en este caso, yo no le voy a poner. Ya, yo le voy a colocar sin subrayado. Ya, listo. Le he puesto rojo, negrita, cursiva. Tamaño de letra, como tiene 13, tamaño 13, le voy a poner un 14. Un poquito más, un 16 mejor. Un 16. Ya está. Un 16. Un 16. Tamaño 16 le he puesto. Un tipo de letra. Si tú quieres cambiar el tipo de letra, bajamos. Allá, le ponemos Comic San. Comic San. Si no lo tienes acá, baja, por favor. Baja, baja, baja. Sigue bajando con el rodillo. Hasta encontrar Comic San. Comic San. Acá está B. Ya lo encontré. Comic San. MS. Este es el título. Perdón, el tipo de letra para el subtítulo B. Comic San. Le voy a dar un acercamiento más. Acá está B. Comic San. Este que está acá B. El que está acá. Comic San MS. Ese es el tipo de letra que le vas a colocar. Ya. Por favor. Listo. Vamos a ponerle ese tipo de letra. Listo. Ya está. Bien. Ya está configurado, señores. Ahora le damos a aceptar. Aceptar. Listo, señores. Tu definición ya cambió. Mírenme. Tu subtítulo. Ahora, busca todos los subtítulos azules, por favor. Busca todos los subtítulos azules y ponle título 2. Acá, abajo hay un concepto, mirá ahí. Un subtítulo azul. Sombréalo y dale aquí en el título 2. Título 2, por favor. Listo. Sigamos bajando. Sombreamos, por favor. Título 2. Todos los que son subtítulos azules, lo cambiamos. Sigamos bajando. Acá hay otro subtítulo azul. Le pongo título 2. Y así sucesivamente. Vamos. Vamos, muchachos. Ustedes pueden. Listo. Título 2. Listo, profesor. Profesor, está fácil, ¿ah? Está sencillo para crear los estilos. Claro. Está sencillo. Claro. Si tú entiendes, a buena hora. Y si vuelves a mirar el video, mucho más. Rojo. Los subtítulos azules, ¿ah? Los verdes, tengan cuidado, por favor. Los verdes no lo toquen. No toquen los verdes, que los verdes los vamos a hacer después. Solamente los subtítulos azules, nada más. Los subtítulos azules. Entonces, listo, le ponemos rojo. O sea, título 2. Título 2. Sigamos bajando. Sigamos bajando. Listo. Sigamos bajando. Listo. Ve, todos los subtítulos azules. Hay que tener paciencia, jóvenes. Ese es un trabajo que se elabora siempre en Word. Y hay que tener bastante paciencia, ¿no? Listo. Eso es lo que hacen, elaboran los trabajos cuando tú mandas a imprimir un documento. Y tú le piensas a la persona que les te ponga índice o table de contenido. Y ellos hacen de esta forma, ¿no? Sombreamos, por favor, los azules y le ponemos título 2. Ojo, no te olvides del título 2 para los subtítulos. Los verdes, no los toques, por favor. Listo. Sigamos bajando, ¿ah? Siga bajando hasta terminar. Todos los subtítulos azules. Perdón. No le he puesto acá, ¿eh? Mira, casi me paso, mira. Casi me paso, ¿eh? ¿Ve? Por favor, hay que revisar bien eso, ¿ya? Hay que revisar. Mira, casi me paso con un subtítulo. ¿Ves? Hay que tener bastante cuidado. Bien. Sigo bajando. Acá hay otro subtítulo rojo. Sigo, título 2. Acá hay otro subtítulo azul. Vamos a seguir buscando. Wow, profesor. Está sencillo, ¿ah? Siga bajando, siga bajando despacio. Ya, acá hay otro. En la sangría. Acá en sangría terminamos. En sangría terminamos. Wow, profesor. Qué interesante, profesor. Ya, vamos. Trabajen. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Bien. Me gusta hablar, me gusta explicar para que ustedes escuchen, ¿no? Y vean cómo lo están haciendo. ¿Ve? Miren, ah. Ya está. Terminé. Acabé con todo. Subo mi hoja hasta la segunda hoja, por favor. Subo, por favor, hasta la segunda hoja. Listo. Ya está. Listo. Acabé. Voy a hacer la pregunta. Voy a hacer la pregunta. Hicieron ya los subtítulos de color. De que era celeste. Azul. Lo que era azul, lo has puesto en rojo, por favor. Ya lo configuraste, lo hiciste. Bravo. Muy bien. Bravo. Eso me gusta. Así, practicarlos. Bien. Interesante, jóvenes. Qué interesante. Los alumnos, por favor, no se preocupen. Por favor, vas a tener un video. No te vas a perder. Puedes retroceder el video. Puedes adelantar. Como puedes pausarlo. Como puedes repetir. Como gustes. Muy bien. Yes, teacher. Así me gusta. El ánimo de cada alumno. Bravo. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a continuar con los. Ahora vamos a continuar con el subtítulo del subtítulo. Vamos a continuar el subtítulo del subtítulo. Bajamos, por favor. Buscamos los subtítulos del subtítulo de color verde. Bajen, bajen, bajen. Despacio, por favor. Está en estilo. Acá en generación. En estilo, generación, estilo. Por favor. Acá hay tres subtítulos en verde. Bien. Vamos a configurar esto, por favor. Donde dice estilo antiguo. Estilo antiguo. Ya, sombréalo, por favor. Si ya, si ya, ojo, si ya me entendiste, si ya me entendiste, lo vas a hacer algo rápido. Bien. Sombreamos, por favor, el estilo antiguo. Sombreamos. No vamos a inicio. Bueno, ya estamos en inicio, profesor. Y ahora te vas a estilos, acá. Pero en estilos, ¿qué agarramos? ¿El título uno? No. ¿El título dos? No. ¿El título tres? Vamos ahora a agarrar el título tres. El título tres. Dale aquí en el título tres. Ten cuidado de darle en el título dos. Eso ya lo hemos hecho. Vamos con el título tres. Listo. Bien. Ya está. Ahora lo vamos a configurar. Ándate al título tres. Dale clic derecho, por favor. Dale clic derecho. Te va a aparecer un menú contextual. Y me voy donde dice modificar. Modificar. Y te abre la ventana como hemos visto anteriormente. Listo. A este subtítulo del subtítulo, por favor, le cambiamos de color. Por favor, le ponemos verde. Del mismo color. Verde, verde. Acá. Este verde. O bueno, el verde que tú quieras. Pero yo le voy a poner este verde que está al costado del celeste. Que está al costado del celeste. Que está acá. Miren, miren, miren. Este verde que está acá. Que está al costado del celeste. Este verde. Yo le voy a poner este verde. Listo. Le doy clic. Ya está. Ya le di color verde. Por favor, le damos en negrita. Le damos en negrita. Le damos tamaño de letra. Le ponemos catorce. Catorce. Ya un poquitito más grande del subtítulo anterior. Catorce nada más. Catorce. Le ponemos el cursiva. Ya. Si tú quieres, lo subraya. Si no, no. Lo dejas ahí nomás. Ya. Listo. Y el tipo de letra. Si tú me dices, profesor, lo quiero dejar en el mismo tipo de letra. Calibre. Ya. Bueno, si tú quieres, lo dejas en el mismo tipo de letra. Vamos a dejarlo en el mismo tipo de letra. Calibre. Ya. Ahí nomás. Lo vamos a dejar en ese mismo tipo de letra. Nada más. Catorce. Y el color de letra. Le ponemos, por favor. Le ponemos verde. Listo, señores. Ahora sí. Ahora, por favor, le damos aceptar. Aceptar. Listo. Ahora el título, el subtítulo, por favor, ya le dio un poquito más grueso. Mira, te vas a dar cuenta que está más negrita que las otras. Mira, ve. Claro, no te vayas a confundir, ¿ah? Listo. Listo. Ya está más negrito. Está más resaltado. Vamos ahora con el estilo moderno. Sombréalo, por favor. Y dale clic solamente en el título 3, nada más. Listo. Eso es todo. Eso es todo. Porque ya está configurado. Ahora, estilo animados, por favor, estilo animados. Dale clic en el título 3. En el título 3. Listo. Sigamos bajando, por favor. Busca otros subtítulos verdes. Sigamos bajando. Sigamos bajando, por favor. Sigamos bajando. Acá hay, muy bien. Sombreamos, por favor. Título 3. Ya está. Vamos con otro. Sombreamos. Título 3. Título 3. Listo. Sombreamos. Título 3. Listo. Sigamos bajando. Sigamos bajando. Sigamos bajando. Acá hay otro. Subtítulo 3. Vamos con los verdes. Todo lo que fue entre verdes. Subtítulo 3. Sombreamos. Título 3. Ya vamos. Título 3. Sigamos. 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 Hay otro. No te vayas a saltear. Ten cuidado. Ten cuidado. Mira, yo estoy hablando, pero yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Mientras que ustedes no están hablando, pero concéntrense en lo que están haciendo. Ya sigamos buscando, por favor, otro verde, otro verde, título verdes. Acá y yo acá. Listo. En letra capital. Acá y otro. Título 3. Dale clic en título 3. Otra vez. Título 3. Y así sucesivamente. Sigo bajando. Sigo bajando. Sigo bajando. Sigo bajando. Bajo. Ajá. Ya no hay otro título verdes. Ya no hay. Hemos acabado. Bien, señores. Hemos terminado. Hemos terminado lo que son los estilos, señores. Hemos terminado todo lo que son estilos. Les hago la pregunta. Les hago la pregunta. Terminaron todos los estilos, tanto títulos, subtítulos y subtítulos del subtítulo. ¿Lo hicieron? Bien. Interesante. Bravo. Bravo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bravo. Excelente. Muy bien. Por favor, no vayas a tratar de mover el texto, ¿ah? No vayas a pulsar Enter. No vayas. No seas curioso. No seas... Ojo. Ojo. Si tú eres curioso, puedes malograr todo. Así que hay que tener bastante cuidado. Concéntrate, nada más. Listo. Bien. Continuamos. Continuamos. Bien, señores. Hemos terminado lo que es la parte de los estilos. ¿Ves? Ahí está. Mira, mira los estilos. Acá está. En la guía. Ahí están los pasos, los procedimientos. Listo. ¿Ves? Tú con la guía te vas a guiar. No te vas a perder para nada. Ahora vamos a hacer... Ahora... Ahora vamos a hacer el estilo multinivel. Lista multinivel. Ahora vamos a hacer esto. Esto. Wow. Esto lo vamos a hacer ahora. Bien. Vamos a hacer la lista multinivel. Bien. Ahora... Por favor. Escúcheme. Tomen bastante atención. Por favor. Tomen bastante atención. Bien. Lo voy a hacer lento aquí. Bien. Primeramente lo que tú tienes que hacer es colocar el cursor delante de la tabla de contenido. Acá, mire, ve. Miren, miren, miren. Miren, miren. En el título tabla de contenido, coloca el palito o el cursor. Acá hay un cursor que parpadea. ¿Ves? ¿Ves? Coloca tu flechita acá y dale un clic adelante del título... Del título tabla de contenido. Dale clic. Y hay un cursor que parpadea. Comienza a parpadear. ¿Ves? Déjalo ahí nada más. Ahí lo vas a dejar. ¿Correcto? Ahí vas a dejar para crear la lista multinivel. Bien. Espero que me entiendas. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Bien. Ahora, escúcheme por favor. Para empezar a crear la lista multinivel, vamos a hacer esto. Primeramente voy a preguntar. ¿Has colocado el cursor delante del título tabla de contenidos? A ver, un ratito. A ver, centro de colaboración. Centro de colaboración. ¿Qué es lo que quiere que repita, por favor? A ver, me indica, por favor. Puede repetir, por favor. ¿Sobre qué? A ver, me tienes que decir sobre qué es. ¿Me tienes que decir sobre qué es? ¿Sobre qué te puedo repetir? ¿Sobre el título uno, título dos? Bueno, título uno no. ¿Cómo? ¿No se escucha bien? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Las demás personas me escuchan bien o me escuchan entrecortado? ¿Cómo me escuchan? Bien. Ojo, quiero que me escuchen. Si la mayoría me dice que escuchan bien, entonces tienes problemas con tus parlantes. Bien, puedes tener problemas con tus parlantes o bien, o bien puede ser por el internet. Bien, escúcheme bien, si tu internet es una velocidad muy, muy, muy baja, obviamente que vas a escuchar entrecortado, me vas a escuchar entrecortado, ¿ya? Si tu internet es muy bajo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llamar a Movistar o llamar a Claro o llamar a Win para que te aumente la velocidad y no tener esos problemas, ¿ya? Ya, por favor, sí, entonces esto no es problema de la máquina, del audio, no, es problema ya del internet. Así que, por favor, si tu internet es muy agotado, es muy bajo, trata de subir más tu velocidad, por favor, tu señal, ¿ya? Listo, espero que me hayas entendido. Bien, continúo, por favor, voy a continuar. Pero no te preocupes, jóvenes, vas a tener un video. Pero en el video sí vas a escuchar clarito, nítido vas a escuchar en el video, ¿ya? Listo. Procedo, por favor, ya está el cursor delante de tabla de contenido, muy bien. Ahora, miren acá, por favor, voy a hacer un acercamiento. Voy a crear la tabla de, perdón, la lista multinivel. Miren acá, por favor, miren, miren mi manito. Me voy a inicio. Acá, inicio. Inicio. Bien. En inicio, una vez que te inicio, te vas a la derecha. En el grupo párrafo acá, en el grupo párrafo, párrafo, aquí hay un botoncito que se llama lista multinivel, este que está acá. Ya, este que está acá. Acá hay tres botones. La primera es viñetas, la segunda es numeración y la tercera es multinivel. El que está acá, por favor. Lo voy a marcar un momentito, por favor. Un ratitito lo voy a marcar. Lo voy a marcar un ratitito. Lo voy a marcar un ratitito para que ustedes vean cuál es el botón lista multinivel. Listo. Y le voy a hacer un acercamiento. Ya lo marqué de franja roja, un cuadrito rojo. Ahí está, mírame. Este es, este botoncito se llama lista multinivel. Ya, ya te lo marqué. ¿Correcto? Búscalo ahí y lo vas a encontrar. Bien, señores. Bien. Entonces, empezamos. Bien. Acá, por favor, en este botoncito, en este multinivel, a la derechita hay una pequeña flechita acá, al costadito. Dale click, por favor. Listo. Y te aparece todo esto, mira. Ve, te aparece todo esto. Ve, toda esta lista multinivel combinado en números, letras, ve, en símbolos, todo. Pero ojo que no vamos a escoger ninguna de ellas. No vamos a escoger ninguna de ellas. No, 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 no. Vamos abajo, más abajo. Y acá dice, ojo, acá dice, definir nueva lista multinivel. Acá, por favor. Dale click donde dice, definir nueva lista multinivel. Acá, en esta opción. Ya, por favor, quiero que le des click acá, por favor. Aquí. Dale click, por favor, ahí. Y te va a abrir otra ventana. Que es esta, mírame. Que eso está en la guía también. Ahí está. Acá, esta ventanita. Esta ventanita se llama definir nueva lista con varios niveles. Bien, señores. Acá, su atención, por favor. En la parte izquierda tenemos varios niveles. Mira, del nivel uno al nivel nueve. Pero en este caso, vamos a trabajar con tres niveles, señores. ¿Sabes cuál es? El título, subtítulo y subtítulo del subtítulo. Ahí hay tres niveles. Hemos hecho tres niveles. Título, subtítulo y subtítulo del subtítulo. Bien. Por favor, una vez que te apareció esta ventana, por favor, mire acá. Una vez que ya te apareció esta ventana, en la parte de abajo, por favor, dale click en este botón. Acá. Más. En este botón que dice más. Dale click en este botón que dice más. Más. ¿Para qué? Para que se pueda ampliar más la ventana. Hay más opciones. Dale click, por favor, en este botón. Vamos a darle click. Listo. Y se amplió más la ventana. Quiero que miren a tu lado derecho de la ventana. Se agregaron otros recuadros. Miren, ve. Ve. Acá, al lado derecho. Solamente había, solamente esta parte. Pero como yo le di más, aparecieron estas opciones que están al lado derecho. Bien, señores. Listo. Espero que me estés entendiendo. ¿Ya? Bien, señores. Miren acá, por favor. Acá, por favor, al lado izquierdo. Al lado izquierdo debes estar en el número uno. Dale click en el número uno, por favor, en estos niveles. Del uno al nueve. Dale click en el primero. Acá, dale click. Bueno, ya está en azulito. Ya está. Pasamos a la derecha acá. A la derecha. Acá dice vincular nivel al estilo. Vincular nivel al estilo. Por favor. Esto que está acá, vincular nivel al estilo. Dale click acá en esta flechita. Acá dice título uno. Mire, ve. Ve. Ya está. Dale click acá, por favor. Y escoge título uno. Acá, ve. Dale click donde dice título uno. Vamos. Dale. Título uno. Ya está. Dale click en título uno. Aquí. Listo. Ahora, acá donde dice nivel, para mostrar en galería, déjalo en nivel uno. Ahí, déjalo ahí. No lo toques. Déjalo ahí. Y donde dice nombre del liste campo, eso déjalo en blanco. Nada más, señores. Ahora, pasemos un ratito, miren. Ya cambié acá, puse título uno. Y acá a la izquierda, por favor, a la izquierda. Vamos a cambiarle. Miren, ve. Miren, miren, miren. Aquí, por favor, en el nivel, me muestra el número. Pero en este caso, acá, aquí, por favor, abajo, abajo, donde dice estilo de número para este nivel. Estilo de número para este nivel. Dice ninguno. Miren, ve. Vamos a cambiarle. Le ponemos, por favor, acá. Cambiamos, miren, ve. Acá. Cambiamos. Dale click, por favor, acá. Dale click. Y te va a aparecer una variedad de números, ve. ¡Wow! Números naturales. Números romanos en mayúscula. Números romanos en minúscula. ABC en mayúscula. ABC en minúscula. Sigo bajando. Sigo bajando. Y miren, ¡wow! Variedad de números. ¡Wow! Pero en este caso, vamos a escoger el número romano mayúscula. Por favor, dale click en el número romano en mayúscula, acá. Dale un click. ¡Listo! Eso es todo. Ya, ahora mira, por favor. Mira, 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 mira. Mira, por favor. Aquí, donde dice, especifique formato para el número. Como acá ya te colocó el número, miren, por favor. Le damos click al final, acá, al final de este número romano. Le damos click al final, acá, acá. Damos click. Ve, apareció un cursor. Por favor, colócale un puntito, un punto. Un punto nada más. En tu teclado, ponle un punto. Nada más, señores. Ponle un punto. Número romano y un punto nada más. Nada más, por favor, colócale. Ya está. No hagas otra cosa más, solamente el punto. Bien, señores. A ver, voy a volver a repetir. Me fui a nivel uno. Le puse en vincular. Le puse título uno. Le doy click acá. Título uno. Listo. Luego me voy acá a la izquierda abajo. En estilo de número, escogí número romano y mayúscula. Y luego me voy acá, donde yo especifique formato. Le doy click acá al final y le coloqué un punto nada más. Le coloqué un punto. Nada más. Eso es todo. Y por último, señores, para acabar, para acabar, dale a aceptar. Acepta. Acepta. Listo, señores. Mira tu título. Ve. Ya. Listo. Ahora, escúchame, por favor. Escúchame. Escúchame. Quiero que vaya de nuevo a lista multinivel, por favor, acá. Otra vez, por favor. Regresen, regresen. Regresen, por favor. Regresen. Regresen, por favor, acá. Lista multinivel. Definir nueva lista multinivel. De nuevo, abran la ventana, por favor. Repito. Ándate a tu botón lista multinivel. Acá, dale click. Luego te va donde dice definir nueva lista multinivel. Ya está. Por favor. Damos click en el nivel dos, por favor. Nivel dos. Dale click en el nivel dos, por favor. Dale click en el nivel dos. Sí. Dale click en el nivel dos, por favor, acá. Nivel dos. Esto tienes que hacerlo sí o sí. Ya está. En el nivel dos, por favor, ándate a tu derecha. Donde dice vincular, por favor, ponle título dos. Ahora, si tú me preguntas, profesor, ya está hecho. No, es que pasa, escúcheme, por favor. Lo que pasa, que eso yo te lo he enviado ya configurado. Pero cuando tú abras un Word, un Word, abras un Word nuevo, entonces acá no va a aparecer título uno. Va a aparecer esto, mira, va a aparecer esto. Sin estilo va a salir, va a salir sin estilo. Entonces tú tienes que cambiarlo. Ojo, cuando tú empieces a crear tu lista multinivel, no va a aparecer título uno. Va a aparecer sin estilo. Entonces tú lo que tú tienes que hacer acá es buscar el título dos. Ponle título dos. Listo. Ahora, profesor, ¿y por qué sale título uno, título dos? Es porque ya hemos creado nuestros estilos. Claro, ya hemos creado nuestros estilos. Y eso ya está ahí. Pero si tú no has creado los estilos, esto no va a aparecer acá. No va a aparecer porque no lo has creado. Por eso te estoy diciendo. Primero lo que hemos hecho es crear nuestros estilos. Después de crear nuestros estilos, hacemos este multinivel. Y acá ya aparecen los estilos que yo he creado. Ve. Le damos título dos. Título dos. Ya está. Listo. Ahora me voy acá. En el título dos, por favor, le cambiamos de número. Acá. Y le ponemos números naturales. Acá, números naturales. El número natural viene a ser uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ya está. Por favor, miren acá, por favor. Aquí, por favor, arriba, especifique formato. Especifique formato. Está en paréntesis. No, lo voy a borrar el paréntesis. Dale aquí ahí, por favor. A adelante. Perdón, atrás. Después del número uno de paréntesis, dale aquí al final. Dale aquí al final. Por favor, borra el paréntesis. Ojo, ten cuidado de borrar el número. Ahora, solamente el paréntesis. Y ponle un punto, nada más. Ponle un punto. Solamente un punto, nada más. Listo. He colocado los números. Y luego acá arriba, le doy clic al final. Borro el paréntesis. Lo borré y le pongo un punto. Nada más, señores. Ya está. Ahora, vamos con el nivel tres. Nivel tres. Vamos, por favor. Nivel tres. Dale aquí en el nivel tres, por favor. Listo. En el nivel tres, te vas. Y luego acá, vincular nivel. Vincular nivel. En vincular nivel, por favor, dale clic acá. Ándate al título tres. Título tres, por favor. Dale clic en el título tres. Listo. Ya está en el título tres. ¿Ves? Título tres. Ahora, pasemos acá, por favor. En estilo de número, por favor. En estilo de número, cambia la hipolea ABC. ABC mayúscula, por favor. ABC mayúscula. Y arriba, por favor, donde dice especifique, especifique, por favor, dale clic acá. Borra el paréntesis, borra el paréntesis, ponle punto. Solamente punto, nada más. Ponle punto. Ojo. Tú puedes ponerle punto, cerrar paréntesis, puedes ponerle un guioncito también, si tú quieres. Puedes ponerle cualquier carácter ahí. ¿Ya? Listo, señores. Ahora, profesor, ¿le puedo poner un punto y un guión? También puedes ponerle un punto y un guión. Pero no, solamente punto, nada más. Solamente el punto. Bien, señores. Hemos terminado ya de hacer los tres niveles. Nivel uno, nivel dos y nivel tres. Listo, señores. Una vez acabado todo, al final le doy a aceptar. 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 Listo, señores. Ahora quiero que miren, por favor, tu documento. Ahora mira, por favor. Mira. Quiero que mires, por favor. Mira, por favor. Anda bajando despacito. Ve los títulos números romanos. Los subtítulos números naturales. Mira, sigue bajando. Mira el título dos. Número romano dos. Uno, dos, tres. Miren. Guau. Miren cómo lo ha ordenado, señores. Ahora mira los subtítulos. Ahora mira los subtítulos del subtítulo. Los verdes. Los subtítulos verdes. A, B, C. Del subtítulo. B, uno. Guau, profesor. Qué interesante. Ve. Miren. Automáticamente Word ya se encarga de poner todo eso ya. Imagínate que tú tengas 300, 200 páginas. No vas a poner uno por uno, pues, los números, ¿no? Imagínate. Entonces ya lo puedes hacer algo rápido. Ve. Sigue bajando, por favor. Sigue bajando, sigue bajando, para que tú veas. Pues sigue bajando, para que observen. Miren, miren los números romanos. Guau, profesor. Qué interesante. Me parece muy bien, profesor. Guau. Guau. A ver, sigo bajando. Bien, los verdes. A ver. A, B, C. Qué interesante, profesor. Guau. Muy bien, profesor. Eso justo quería, profesor. Porque a veces hay casos que a veces yo quiero enumerarlos, poner los números a los títulos y subtítulos. Y miren, qué tan sencillo, profesor. Bien, señores. Ya está. Hemos terminado. Ya, pero antes de poner la tabla de contenidos, antes de poner la tabla de contenidos, miren acá. Ahora voy a preguntar, por favor. Voy a preguntar. Hasta aquí. Ya colocaron la lista multinivel. ¿Le salió o no le salió? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver. Me indican, por favor. Me indican. Bien. 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 Correcto. Muy bien. Por favor, no se retiren, por favor. No se desanimen, por favor. Escúcheme. Vas a tener un video. Vas a tener un video, por favor. En ese video vas a verlo clarito. Vas a repetir. Y vas a aprender ahí. No te desanimen. Porque si no, te vas a arrepentir. Así que, por favor. Ya. Bien, señores. Excelente. Muy bien, Francia. Muy bien, Francisca. Va a repasar con el video. Claro. Excelente. Esa es la voz. Esa es la voz. Repasar con el video. Listo. Bien. Continúo, por favor. Voy a continuar. Bien. Una vez que yo tengo. Ahora, miren acá, por favor. Vayamos a la tabla de contenidos, a la página 2. A la página 2. Ya. De repente, un alumno me pregunta. Profesor. Yo quiero que los títulos. Miren, miren, miren. Yo quiero que los títulos no estén enumerados. Los títulos. Yo no quiero que esté enumerado. Y quiero que el título esté al centro. Quiero que el título esté al centro. Pero sin número, profesor. Bien. Vamos a hacerlo, entonces. Vamos a quitarle este número romano. Le vamos a quitar, no solamente a este, sino a todos. A todos. Bien. Colócate delante de la tabla, por favor. Ojo. Delante. Ojo. Miren, 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 miren. Te estoy diciendo que coloques el cursor delante de la tabla de contenido. Acá. O sea, entre el número romano y la tabla de contenido. Acá, en el centro. Acá. Acá. Ojo. No vayas a colocarlo delante del número romano. No. No, 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 no. Acá, delante del título. Ahí. Listo. Ya está. Bien. Mira cómo te voy a enseñar a quitar el número. Por favor, vayamos de nuevo a inicio. Y nos vamos a lista multinivel. Acá ven. Vayamos de nuevo otra vez a la lista multinivel. Ya. A la lista multinivel. Dale click acá. Luego te vas al último. Al último. Definir nueva lista multinivel. Acá ven. Definir. Acá. Definir. Damos click, por favor, acá. Listo. Y me aparece esta ventana. Bien. Quiero que mires, por favor, aquí. Acá viene la cosa. ¿Cómo borra este número? Acá ven. Miren acá donde dice especifique. Donde dice especifique formato para el número. Por favor, acá tiene un número romano. Dale click al final y borra todo. Vamos, bórralo, bórralo. Ya lo borré. Ya tú sabes con tu teclado cómo debe borrarlo. O si no, sombréalo y bórralo. Ya está. Bórralo, por favor. Bórralo. Ya está. Se borró, profesor. Ahora, por favor, dale a aceptar. Aceptar. Acéptalo. Listo. Ya se borró el número. Mira, anda bajando, por favor. Ya los títulos ya no tienen número. Ya no están, mira. Ve. Los títulos ya no tienen número. A ver, anda bajando, por favor. Anda verificando. Verifica, por favor. Quiero que tú mismo te des cuenta. Mira, todos los títulos morados ya no tienen el número romano. Porque ya lo saqué. Ve. Mírenme. Sigue bajando, por favor. Sigue bajando. Quiero que tú veas, por favor. Lo estamos haciendo con calma. Ve, mírale. Ve. Mírale. Quiero que mires, por favor. Ahí está. Ve. Listo. Bien, profesor. Ya no tiene el número. Ahora, profesor. Listo. Ahora regresa tu hoja 2, por favor. Regresa tu hoja 2, donde dice tabla de contenido. Profesor. Y si quiero centrarlo. Ya. Miren acá, por favor. De repente el alumno va a hacer esto. Mírale. Va a colocar acá y va a pulsar este botón. Mira, ve. Miren, miren. Miren. Va a pulsar este botón que está acá. Que es alineaciones de Word. Estos son los botones de alineación. Si yo le doy clic acá. Mira. Se ha centrado. Pero te vas a dar cuenta que abajo. No se ha centrado. La lista multinivel. No se centró. Señores. Yo te voy a decir una cosa, por favor. Voy a regresarlo. No lo hagas, por favor. No lo hagas. Esto es lo que te he explicado. No lo hagas. No lo hagas. Para que tú veas. Bien. Para poder centrar esto y los demás títulos. Para no estar haciendo uno por uno. Me coloco adelante. Y me voy al título. Acá ve. En estilo. Miren, miren, miren. Acá. Me voy a estilos. Y en el título uno le doy clic derecho. Dale clic derecho. Modificar. Modificar, señores. Aquí. Modificar. Listo. Ahora. Me aparece esta ventana. Ahora. Acá, por favor. En esta ventana que te apareció. Acá, al lado de izquierdo, están los botones de alineación. Ven, miren, ven. Acá hay cuatro. Izquierda. Al centro. A la derecha. Y justificar. Por favor. Dale clic acá al centro. Aquí. Dale un clic, por favor. Acá en este botón del centro. En el segundo botón. Dale un clic, por favor. Vamos. Ya está. Ya lo centró. Ya lo centró. Ahora, una vez que ya lo centró, en esta ventana, por favor, dale a aceptar. Acéptalo, por favor. Listo. Ahora, baja tu hoja. Mira todos los títulos. Guau, profesor. Qué interesante. Mira todos los títulos, cómo lo has centrado. Guau, profesor. Y los subtítulos están enumerados. Qué interesante, profesor. Guau. Ya estoy viendo, profesor. Ve. Todo se hace con los títulos, señores. Ve. Ahí está. Señores. Hemos acabado lo que es la lista multinivel. ¿Correcto? Ahora vamos a hacer la tabla de contenido. Ahora vamos a hacer esto. Ya hicimos estilo. Ya. Ya hicimos la lista multinivel, que es esto. Ve. Ahí está la lista multinivel que hemos hecho. Ahora vamos a hacer lo que es la tabla de contenido. ¿Qué es una tabla de contenido? Aquí está. Una tabla de contenido es una lista de los elementos que forman documento. Esta se realiza una vez finalizada el trabajo. En esta tabla indica el título del texto y el número de la página en la que se encuentra. Acá están los pasos. ¿Ya? Y acá está la imagen cómo vas a realizar tu tabla de contenido. Bien. Correcto. Ahora, señores. Para crear una tabla de contenido, por favor, vayamos, por favor, ya no en la tabla de contenido. Sube tu hoja en la hoja blanca. Aquí, en la primera hojita, por favor, colócate acá al inicio. Acá. Dale click y acá debe aparecer el cursor. Miren, ve. Aquí. Aquí debe aparecer el cursor. En la primera hoja. Por favor, mira dónde está mi cursor. Dale click, por favor, ahí. Ahí debe estar el cursor. Dale un click ahí nomás. Solamente dale click ahí y nada más. Nada más. Eso es todo. Bien. Vamos a colocar la tabla de contenido que es el índice, parecido a un índice. Cuando tú abres tu libro, en la primera hoja, en la primera hoja de un libro, salen los índices, los temas de cada, los temas de cada contenido del libro y al costado salen los números de páginas. Bien. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo. Señores, atentos. Cursor debe estar allá. Ojo, no debe estar en tabla de contenido. Aquí no. Ten cuidado, por favor. Sácalo de ahí. Debe estar arriba. Por favor. En la hoja en blanco. Para eso yo he puesto esta hoja en blanco. Para colocar mi tabla de contenido. Bien. Vayamos, por favor, a referencia. Bien. Voy a hacer un acercamiento. Vayamos a referencia acá. A referencia. Listo. En referencia, por favor. En referencia. Te aparece este. Esta banda de opciones, por favor. Cuando tú le das aquí en referencia, te aparece toda esta banda de opciones. Vamos a la izquierda. Por favor, ven a la izquierda. A la izquierda. Acá hay un botón, ve. Tabla de contenido. El primer botoncito, mire, ve. El primer botoncito. Lo voy a dar un acercamiento. Acá está, mire, ve. Tabla de contenido, señores. Esto. Esto es lo que vamos a ver ahorita. Bien. Ahora. Voy a minimizar. Voy a alejar. Ahora, dale click en este botón, por favor. Vamos a darle click. Y te aparece una lista de opciones, ve. Dale click, por favor. Listo. Aparecieron esto, ve. Ve. Tenemos los que son integrados. Tabla automática 1. Tabla automática 2. Y tenemos la tabla manual. Pero normalmente, señores. Siempre para una tabla de contenido, yo te recomiendo que pongas la primera. El contenido. Yo te recomiendo la primera. ¿Correcto? Esto. Ahora, esta tabla automática 1. ¿Tabla automática 2? Son iguales. Son parecidos, ve. Igualito. Pero yo te recomiendo que hagas la primera. Bien. Vamos a darle click acá en la primera, por favor. Tabla automática 1. Dale. Damos un click. Vamos a darle un click, por favor. Click. Bien, señores. Me salió la tabla de contenido. Sube tu hoja, por favor. Sube tu hoja. Ahí están tus índices. ¡Guau! Me salió, profesor. Míreme. Interesante. Bravo. Me salió. Espero que les haya salido a ustedes también. Ahora, quiero que miren las tablas de contenido. Tenemos definición. Está en la página 2. En la página 2. Lista de multiludad está en la página 3. Y así sucesivamente puedes ir buscando. ¿Ve? Estos son tus índices o la tabla de contenido, señores. ¿Ve? Nada más. La tabla de contenido solamente es colocarlo, nada más, jóvenes. ¿Ve? Es colocarlo, nada más. ¿Se dan cuenta? Bien, señores. Ahora. Voy a hacer la pregunta. ¿Hicieron la tabla de contenido, por favor? ¿Han hecho la tabla de contenido? ¿Qué tal? ¿Le ha salido o no le ha salido? La tabla de contenido. ¡Bravo! Ya. A ver, un momentito, por favor. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. Claro. Ahora ya sabes, Karen. Ya sabes cómo se hacen esas tablas de contenido. Pero para hacer la tabla de contenido, jóvenes, debes primero hacer tu estilo y tu lista multinivel. Nada más y creas tu tabla de contenido. ¿Ve? Es tan sencillo, nada más, señores. Claro. Es tan sencillo. Es cuestión de práctica, señores. Cuestión de práctica. Hay que practicar. Si tú no practicas, te vas a olvidar. Si no practicas, no te va a interesar. Entonces, hay que practicar bastante, señores. Hay que practicar. ¿Sí? Bien, señores. Ahora, miren acá, por favor. Te voy a explicar acá. Falta más. Hay otra cosita más que te tengo que explicar. Ahora, miren acá. Miren acá, por favor. Y te voy a explicar esto. Esto no está en el tema, pero te voy a explicar. Te lo voy a decir. Profesor, una pregunta. Supongamos que yo tengo 200 páginas. Y yo quiero ir, por ejemplo, a este tema. Por ejemplo, a viñetas. A numeración y viñetas. Quiero irme a esto, profesor. Yo tengo que bajar con mi cursor. Bajar. Por ejemplo, a numeración y viñetas tengo que hacer esto. Miren. Bajar, 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 bajar. Tengo que bajar, bajar, bajar. Miren, 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 miren. Tengo que bajar, bajar. Y acá está mi numeración y viñetas. Ve. Ve. Miren, ve. Miren, miren. Ve. Ve. Acá está. Ya lo encontré. Señores, escúchenme, por favor. Por eso, por eso que cuando tú trabajas en una empresa, tú tienes que ser ágil, rápido, ya, para que el gerente, tu jefe, vea que eres una persona muy activa en tu trabajo, ¿no? En lo que respecta en la computadora. Entonces, señores, para no estar haciendo esto, simplemente lo que vas a hacer es esto. Vamos arriba, por favor. Suban su hoja, por favor. Estamos acá en el tabla de contenidos. Listo. Miren, por favor. Para yo poder desplazarme, cuando yo le dé clic en cualquier de estos temas, se vaya directo a ese tema o a esa definición, a ese texto. Pero para esto, señores, yo voy a colocar, ojo, yo voy a colocar acá un panel de navegación. Ojo, voy a colocar un panel de navegación. Miren acá, por favor. En la pestaña, en la pestaña, perdón, en la ficha vista acá, en la pestaña, en la ficha vista, por favor, dale clic en la ficha vista, por favor. Dale clic en la ficha vista acá. Vamos, por favor, todos, por favor. Listo. Y en vista, por favor, acá hay una opción que dice panel de navegación. Panel de navegación, por favor. Actívalo. Ponle un check ahí, por favor. Ponle un check. Listo. Ya está. Ahora, por favor, mira a tu izquierda. A tu izquierda de tu pantalla te apareció un panel. Mira, ve. Este panel es igualito a tu tabla de contenido. Mira, por favor. Compara. Está igualito. Sí, profesor. Está igualito. Pero la única diferencia que acá, en tu tabla de contenido, si yo le doy clic en viñeta acá, si yo le doy clic acá, por favor, no va a pasar nada, ve. Si yo le doy clic acá, no va a pasar nada, ve. Más bien me va a sombrear, nada más. Ve. No me va a pasar nada. No pasa nada. Pero si yo me voy acá en la navegación, me voy a viñeta, mira, ve. Viñeta, numeración y viñeta, mira, ve. Miren. Se fue a mi documento. Mira a tu izquierda. ¡Guau, profesor! ¡Bravo! Y se fue a tu tema, viñeta y numeración, señores. ¿Te diste cuenta? Te recomiendo, si tú quieres un documento de 200 páginas, 300 páginas, te recomiendo que trabajes con el panel de navegación, señores. Ahora, profesor, ¿y esto cómo ha salido? Porque tú has creado tu tabla de contenido. Cuando tú creas tu tabla de contenido, ojo, cuando tú creas tu tabla de contenido, esto, tú creas esto, automáticamente el panel de navegación captura, jala tu tabla de contenido. Y lo coloca aquí. Ahora, si tú no has hecho la tabla de contenido, no tienes nada, y te vas al panel de navegación, no vas a tener nada, va a estar todo en blanco. ¿Ves? Para eso debes crear tu tabla de contenido, señores. A ver, voy acá. Estilo de texto, estilo de texto, ¿ves? Miren, por favor. A ver, si me voy a tabla de contenido, bajo. Me voy a letra capital, guau, profesor, qué interesante, profesor, no sabía eso, ¿ah? A ver, me voy a sangrías, a la sangría de texto, guau. A ver, me voy a la sangría derecha, guau, qué interesante, profesor. Qué interesante, profesor. Es interesante, no sabía eso, profesor. Bien, me avisas, por favor, si has colocado tu panel de navegación. No, 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 no. A ver, la tecla control. A ver, quiero que me escuchen. Te estás confundiendo. A ver, quiero que me escuchen, por favor. Sí, ok, ya lo han hecho. Perfecto, muy bien. Un aplauso para ustedes, señor. Aplauso para ustedes. Muy bien, correcto. Bien. A ver, hay un alumno que me está diciendo que debo pulsar la tecla control. No, señor. Lo que pasa es que el control, siempre y cuando tú le hagas un vínculo. Si tú le haces un vínculo para cada tema, claro, se pulsa la tecla control. Pero en este caso aquí, no hemos creado un vínculo acá. No hemos creado. En esta tabla de contenido, escúcheme. En esta tabla de contenido, no hemos creado los vínculos. Claro, si yo deseo crear los vínculos, lo puedo hacer. Pero me voy a demorar. Me voy a demorar un montón en crear en cada uno sus vínculos. Y ahí puedo pulsar la tecla control y darle aquí en ese tema. ¿No? Entonces puedo pulsar. ¿Correcto? Pero ahora escúcheme, por favor. Puedo hacer esto. Listo. Pero ahora escúcheme, por favor. Escúcheme. A ver. Voy a hacer lo que me dice el joven. Voy a cerrar esta ventana de navegación, este panel. A ver. Voy a hacer lo que me dice el caballero. Voy a tratar de hacerlo. Y buena pregunta. Con la tecla control. A ver. Vamos a ver si en la tabla de contenido me acepta con la tecla control. A ver. Voy a hacerlo. A ver. Vamos. Ojo, que he cerrado mi panel de navegación. Ciérralo, por favor. Quiero que lo cierres. Cierra tu panel de navegación. ¿Ya? Profesor, ¿cómo lo cierro? Acá, pues, mire, ve. Aquí ve. Este es mi panel de caballero. Y arriba hay una X. Ve. Hay una X. Solamente ciérralo. Bien. El caballero, el joven, me pregunta si es con control. Bueno. Si en caso que no hayas creado tu tabla de contenido y tú creas tu índice manualmente. Claro que tienes que crear tu vínculo. Tu hipervínculo. Pero vamos a ver a tratar acá. Voy a pulsar la tecla control. A ver si me sale. Control. Ve. Ah, me salió una manito. Wow. Ya está la manito, mire. Ah, caramba. Sí. A ver, voy a darle clic. A ver, en estilo de texto, ve. Ah, caramba. Sí, está muy bien. Perfecto. Bravo. Muy bien. A ver. Regreso de nuevo a mí. A mí. Regreso de nuevo. Pero acá hay un problema. Acá hay un problema. Si tú quieres subir, vamos a subir con el... Con la barra de desplazamiento para ir. Control. Y me voy acá a estilo. Dibujo de estilo. Ah, muy bien. Y de ahí tengo que subir mi hoja de nuevo. Tengo que estar así, ve. ¿Ves? Mientras que en el panel, no. En el panel, tú le das clic acá en viñeta. Ve. Me voy a tabla de contenido. Ve. Ahí está. Mírale. Lista multinivel. Tabla de contenido. Y luego subo. Ve. Ahí está. Puedo trabajar con mi tabla, con mi panel de navegación. Claro. El panel de navegación es mucho mejor. Porque tú y tu contenido están acá. Mira, ve. Ve. Si tú le das, por ejemplo, acá, sangría. Que es el último. Ve. Te vas a sangría. Pero sigo con mi contenido. Yo puedo subir acá. Yo puedo subir e irme a la tabla de contenido. Ve. ¿Te das cuenta? Está claro. Claro. No hay problema. Pero si tú quieres trabajar solamente con tu tabla de contenido, con la tecla control, lo puedes hacer también. Control y estilo. A ver. Me voy a ir acá al final de la sangría. A ver acá. Control sangría. Listo. Control sangría. Ya está. Ahora, y si quiero regresar. ¿Cómo regreso? Bueno. Si estás acá, activas tu panel de navegación, lo activas. Y dale click acá, por favor, en tabla de contenido. Bien, señores. Ve. Eso es todo, señores. Hemos acabado lo que es tabla de contenidos, estilos y lista multinivel. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció, señores? ¿Entendieron la clase, por favor? ¿Han entendido o no han entendido? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué tal? ¿Qué les pareció, por favor, la clase? Bien. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció fácil, sencillo, un poco difícil? A ver, ¿qué dicen ustedes, por favor? Excelente, profesor. Sencillo. Hay que tomar atención nomás. Gracias. Así es. Gracias, Cleber. Gracias, gracias. ¿Qué más? Bueno, a ver, quiero explicarles una cosita, señores. Las personas que se retiran son personas que de repente son, bueno, de repente que no es, no son personas que no les gusta escuchar la clase. Quieren algo práctico, quieren algo rápido. Entonces, bueno, no. No, lamentablemente yo tengo que basarme a las personas de la tercera edad o las personas adultas. Y los jóvenes que también recién están empezando también. Hay jóvenes que también recién están aprendiendo también. También yo me baso a ellos también, señores. Me baso a ellos, ¿no? Pero si hay alumnos que ya tienen conocimiento, ya tienen conocimiento, tienen algo ya de práctica, entonces tienen que tener esa gran paciencia, señores, ¿sí? Gran paciencia. Entonces, es por ese motivo, es por ese motivo que les recomiendo que no se retiren, no se retiren, por favor, ¿sí? No se retiren. Bien, señores. Ahora, escúcheme, por favor. Voy a hacer, vamos a grabar esta tabla, por favor. Miren, vamos a guardarlo. Te voy a enseñar a guardar, por favor. Miren, por favor. Te voy a enseñar a guardar, porque muchas personas le guardan de otra forma. Bien. Me voy a archivo, por favor, archivo. Guardar cómo. Ahora, la pregunta. Profesor, ¿por qué no guardar de frente? Escúcheme, por favor. Si tú le pones guardar nada más, vas a guardarlo en descargas. Porque a la hora cuando la señorita te mandó el enlace para descargar esos archivos, y tú cuando tú lo descargas, automáticamente esas descargas se van a una carpeta. A una carpeta de tu computadora que se llama descargas. Ahí lo ha guardado. Si yo le pongo guardar de frente acá, lo va a guardar en descargas. Y eso es lo que yo no quiero. Lo quiero grabar, lo quiero guardar en documentos, o bien lo quiero guardar en USB. ¿Correcto? Entonces, si queremos grabarlo en otro lugar, tenemos que darle clic en guardar cómo. Guardar cómo. ¿Correcto? Listo. Vamos a darle clic en guardar cómo. Luego le damos examinar. Examinar. Listo. Y en examinar, por favor, en examinar, por favor, en examinar, quiero que vaya a darle clic, por favor, acá. En examinar, dale clic en documentos. Vamos a grabarlo en documentos. Profesor, lo quiero guardar en documentos. Grábalo en documentos. Ve, miren, señores, acá está tu descarga, ve. Acá hay una carpeta. Cuando tú estás acá, están todas las descargas. Cuando tú descargas algo, te mandan un enlace de descargas. Todo lo va a mandar acá. Todo, todo lo va a mandar y lo va a guardar acá. Acá, pero en este caso yo lo voy a guardar en documentos, señores. Ahora, si tú quieres, lo guardas en documentos. Si quieres, en escritorio. Si quieres, lo guardas en el disco local D. Si tienes disco local D, lo guardas en D. Ya tú ves. Ahora, si tienes un USB que has conectado, dale clic en el USB que has conectado para que se guarde. Pero en este caso lo vamos a guardar en documentos. Acá, documento. Listo. Ya está. Indicado. En la parte de abajo donde dice nombre de archivo, nombre de archivo, sale ya el nombre. Mira, ve. Estilo, lista multinivel y tabla de contenido. Si tú quieres, lo guardas con el mismo nombre. Si deseas, si no, sombreas, borras, lo borras. Si deseas, lo borras y le pones otro nombre. Pero, señores, escúcheme, por favor. Coloca el nombre de acuerdo al trabajo que estás elaborando. No puedes colocarle cualquier nombre. ¿Sabes por qué? Porque a la hora cuando quieras buscar tus archivos, no vas a saber qué es lo que contiene. ¿No? Entonces, ponle el nombre de acuerdo al contenido que estás elaborando. En este caso, hemos hecho estilos, lista multinivel y tabla de contenido. Este es el nombre que le hemos puesto para guardarlo. Tipo, por favor, tipo que sea documento en Word. Documento en Word. Listo, señores. Documentos. Le pongo el nombre a mi contenido, de mi archivo. Tipo, documento, documento de Word. Y al final, por favor, le doy guardar. Acá. Guardar. Vamos a darle aquí en botón guardar. Listo, señores. Ya se guardó. Listo. Ya se guardó. Quiero que miren en la parte de arriba. En la parte de arriba de Word, ya sale el nombre del archivo que lo has guardado. Ve. Ahí está. Ve el nombre del archivo que tú lo has guardado. Bien. Señores. Entonces, hemos terminado. Pero ahora, quiero que me escuchen. Acá, por favor. En el contenido, en el texto, en los párrafos. Escúcheme, por favor. En los párrafos, acá ya tú tienes que decorarlo, pues, señores. Aquí, en todos los párrafos. En todos los párrafos, acá ya tú tienes que decorarlo, señores. Acá ya tienes que ponerle otro color de letra. No sé, color verde. No, miren, ven. Le ponen, le cambias el color de letra, en cursiva, tipo de letra. No sé, tamaño de letra, le cambias. ¿No? ¿Correcto? Ahí está, señores. Ven, me grita. Y así, sucesivamente, le vas cambiando los colores a los textos. Claro, pero quiero que me... A ver, apaguen su micrófono, por favor. A ver, voy a ver qué persona está con el micrófono activo. Ya, listo. Por favor, apaguen su micrófono. Bien, ahora quiero que me escuchen la pregunta. Profesor, a esto, al crear los estilos, lista multinivel y la tabla de contenido, antes de hacer todo esto, ¿puedo decorar mi texto? Claro, puedes decorar tu texto a todo tu documento. Miren, voy a reducir mi hoja, por favor. ¿Cómo reduzco mi hoja? Acá, por favor. Miren, ven, acá en la parte inferior, por favor, tengo una línea zoom. Esta línea zoom, lo que voy a hacer es reducir mi hoja. Está al 100%. Lo voy a poner al 30%. Miren, ven, estoy bajando con el signo menos. Con el signo menos. Listo. Ahí está. Después, todo el signo más, le puse el 30%. Señores, ahí está mi hoja. Ven, ahí está mi hoja, la 12 hojas. Sigo reduciendo más mi hoja, por favor. Ahí está. Ve, ahí está mi, miren, miren, miren. Ve, quiero que miren, acá está mi tabla de contenido, el índice. Acá está mi contenido de los textos. Ahora, a todo el texto tú lo puedes decorar, señores. Antes que tú pongas la tabla de contenido, los estilos, todo esto, puedes decorar tu texto, señores. Pero ahora, te quiero recomendar algo, señores. A los títulos, si vas a decorar tu texto, por favor, si vas a decorar tu texto, te recomiendo que a los títulos le pongas un color, un color, un solo color a todos los títulos. Otro color a todos los subtítulos, otro color, otro color a todos los subtítulos del subtítulo, para que no te confundas al momento de crear los estilos, ya, al momento de crear los estilos. Para que no te confundas, me dejo entender, espero que sí, espero que me hayas entendido, este, jóvenes. Sí, esto es lo que yo quiero que hagan, ¿correcto? Decorarlo, puedes hacerlo antes, ojo, puedes decorar todo tu documento antes de crear tu lista multinivel, tus estilos y tu tabla de contenidos, ya, puedes hacerlo antes o después, no hay problema, ya, listo, señores. Entonces, ¿alguna consulta aquí, por favor? Aquí, ¿alguna consulta, dudas, por favor? Aquí, ¿todo bien? ¿Todo bien explicado? Profesor, buenas noches, una consulta. Quisiera saber, para la aplicación de las normas APA, veo que en el Word también ya viene preinstalado o prediseñado normas APA. Si utilizo eso, ¿también puedo utilizar lo que ahorita hemos estado realizando? Por supuesto que sí, señorita, por supuesto que sí, claro. Por supuesto que sí, lo puedes utilizar, no hay problema. Así es, ¿ya? No hay problema, claro que sí, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta, otra pregunta, dudas, por favor? A ver, acá estoy leyendo de un profesor, de un, acá me dice, está diciendo, a veces se pierde la señal de internet en el MET, sale el mucho de abandonar la clase. ¡Claro! Te sale abandonar la clase porque tu internet está muy débil, señores. Tu internet está muy débil, muy, muy débil. Y por eso que no tienes esa gran fuerza para poder estar en una clase virtual. Como son muchos alumnos, entonces es por ese motivo que la internet, tu internet te pide cerrar. Entonces, yo les recomiendo, señores, por favor, que llamen a Movistar, o a Claro, o a Win, que te aumenten la velocidad. Ahora, tú me preguntas, profesor, ¿cuál es la velocidad recomendable? 100 megas hacia arriba. 100 megas hacia arriba. Algunos tienen 40, 30, 20, tienen 50. Entonces, esa velocidad, lamentablemente, pues, se te va. Bien, a ver, Marisol, te digo, si no has entendido algunas partes, vas a obtener un video. Vas a obtener ese video y lo vas a ver detalladamente. Lo vas a ver pausadamente. El video lo puedes retroceder. Lo vuelves a volver a repetir el video. Puedes pausarlo. Entonces, no vas a tener ningún problema con el video. Ojo que el video te va a ayudar mucho. Mucho te va a ayudar. ¿Sí? Te va a ayudar bastante. ¿Ya? Listo. Bueno, el video no tiene un costo. Bueno, eso ya tienen que hablar con la coordinadora, por favor. Con respecto a que si me hablan de costos, por favor, eso ya tienen que hablar con la señorita coordinadora. ¿Sí? Ya, todo lo que son costos, los cursos y todas esas cosas, eso le va a explicar la señorita coordinadora, por favor. Ya, yo solamente me avaso a mi curso, al curso que te estoy explicando, las preguntas de algunos temas, ya, y bueno, y con respecto al internet. Bien, bien, señores. Y lo vuelves a hacer de nuevo con tu video. Lo vuelves a tratar de hacer de nuevo. Vuelvo a repetir. Este trabajo que le hemos hecho, lo hemos guardado en documentos. Ya está guardado, eso ya está desarrollado. Ya está desarrollado. Si quieres volver a hacerlo de nuevo, te vas a tu carpeta, descargas, ya, y ahí vas a encontrar de nuevo ese archivo. Pero ese archivo no está desarrollado. Ábrelo y abres tu video y comienzas a practicar con tu video. Ya, nada más, señores. Comienza a practicar con tu video. ¿Sí? Bien. Listo. Creo que la señorita coordinadora tiene algo que decirle a los alumnos, no sé. A ver qué dice la señorita coordinadora. Creo que le voy a dar los 10 minutos para que ella le pueda explicar de nuevo a los alumnos. Muchísimas gracias, estimado docente, por la clase de hoy, por compartirnos todos sus conocimientos. De igual manera, muchas gracias a todos ustedes, estimados participantes, por su asistencia también y su participación en clase. Ahora sí, como les estaba mencionando, cada sesión es grabada. No se preocupen, todas las clases se graban. Sí, Rita, disculpe.